Noticias Tokusatsu Tokusatsu DNA, exposición de genealogía Ultraman en Osaka Dicha exposición estará abierta hasta el 31 de enero del 2021. Esta misma exposición se llevó a cabo anteriormente en Tokyo Dawn en octubre del presente año con un boleto de realidad virtual disponible en línea. Este evento presenta los efectos especiales utilizados por Toho, la compañía que produjo Godzilla. La exposición presenta información sobre la historia detrás de la filmación de la franquicia así como muchos accesorios usados en la pantalla de exhibición como los tres tipos de diferentes máscaras utilizadas en la serie de Ultraman de 1966.